Madrid participa en el Mundialito Sub-15 con Iker Casillas, como verán, estaban por supuesto, ahí tienen Oscar Millambres, había gente como David Aganzo en aquel equipo, estamos hablando de ese enero de 1996, presten atención a la televisión boliviana. Tiro libre en portería Iker Casillas, el golero español, en el medio lo puede porque quita a Cortés, tocando para Echeverry, prueba, Casillas con seguridad. Desde el estadio, Ramón Aguilera Costa, el Mundialito Sub-15 es peligroso, llegaba Echeverry dentro del área. Villarroel acompaña a Paredes, peligro, tiró, viene otra vez el arquero Iker Casillas. Villarroel intentó a la entrada, siguió Echeverry, el arquero en dos tiempos. A tres metros donde comienza a nacer la media luna del área de castigo, el tiro libre que favorece al cuadro de Tahuichi. Vamos, Vitorio, se va a preparar, tiró Echeverry, colina, cabezazo, fantástico el arquero, espectacular, sencillamente, maravillosa la volada del arquero. La maniobra por la izquierda va a ser de Benacho, el centro peligro, Iker Casillas se va, ahí, y también de frente, la pelota para el capitán Zapata. El arquero ha costado, Iker, Iker Casillas. Peligro, 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 Franco, Franco, Franco. Ay, extraordinario el arquero, sacó una mano, parece más, la tiene paz, peligro, tocó, tiró, tapó, otra vez soberbio. El temate de Villarroel, espectacular, Casillas al córner. Y estamos junto a Casillas, Juan, con un gran triunfo de Real, ¿no? Vamos a la verdad, y creo que, hombre, nos ha costado, ellos también, se ha costado bastante, ellos han luchado como campeones, y creo que, vamos, hemos tenido los goles, ellos también, y vamos, lo hemos ganado por el gol a veraz, pero el gol a veraz también cuenta. Casillas rayó a gran altura, fue el mejor jugador de la cancha. No, mejor, vamos, yo no creo que sea el mejor, yo sí, somos un conjunto de once tíos que estamos en el campo, y a once tíos les dejamos ahí la piel. Si yo, si yo, pues, a mi equipo le puedo dar algo que yo sé, mejor, ellos igual a mí. ¿Hincha de qué tipo, Casillas? ¿Eh? ¿Hincha de qué tipo? No entiendo. No, hincha de qué tipo. Ah, yo de Madrid hasta la muerte.